Cenagoa histórica del centro de Ciudad de México. Muy bella. Miren sus murales, qué belleza. La parte de arriba, donde seguramente existirían las mujeres. Todavía está en uso para el Sabbat. Miren qué belleza de frescos. Y su lámpara estupenda e imponente y regia. Cuántas generaciones de judíos mexicanos habrán pasado por aquí. El fondo, ese aire de esas ventanas, inequivamente neumorisco, como podremos encontrar en tantos lugares de España. Bellas representaciones de la liturgia judía en todas sus esquinas, como aquí, lo que parece una Torah. Y aquí otra. Lo que nos ha impresionado son esos, sus grandes frescos, la decoración que adorna toda la sinagoga. Miren. 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 Aquí unos detalles de cómo fue rehabilitándose. En el año 1941. Pero la restauración se inauguró el 14 de septiembre de 1941. Pero la restauración es del 2008 al 2009. Aquí tienen una buena panorámica. En esta gran sinagoga. Que seguramente tiene espacio para más de 200 personas.